El Blue River Resort en Hot Springs le ofrece muchísimas opciones para pasarla muy bien. Comenzando por sus piscinas naturales de aguas termales, también le ofrecen una piscina de agua fresca, el spa, los jardines botánicos, la granja de mariposas y la granja de iguanas y ranitas. En fin, muchísimas opciones para que usted esté muy entretenido y pasándola muy bien. Además está estratégicamente ubicado muy cerca de rutas de turismo ecológico por si usted es un gran amante de la naturaleza. Y recuerden que si quieren conocer más de Costa Rica y los mejores lugares del mundo para vacacionar, solo tienen que sintonizar nuestro canal internacional donde tendrán programación 24 horas al día, 365 días al año, conociendo los mejores lugares para vacacionar, nuevos y diferentes.